Porque aquí, el que no defiende a Nicaragua, el que pide sanciones en contra de Nicaragua, ese no merece llamarse nicaragüense. Y bueno, no podemos expulsarlo, porque nació aquí, pero automáticamente, de acuerdo con lo que manda la Constitución y las leyes, está perdiendo sus derechos, ya perdió esos derechos, perdió los derechos de optar a cargos públicos cuando vienen elecciones en este país. Así es que, ni que sigan peleando por buscar candidatos a la presidencia, porque las leyes no lo permiten. Porque se están peleando, y a ver quién va a ser el candidato a la presidencia. ¿A quién le van a dar más plata? ¿A los gringos? ¿O a algunos países europeos? Algunos, no todos. ¿Algunos países europeos qué? Tienen una política totalmente injerencista. Y algunos países latinoamericanos también, gobiernos, que tienen una política injerencista. Entonces, tenemos que defender la dignidad de Nicaragua, el derecho de los nicaragüenses, el amor a la patria.